En los muelles de San Blas ya se escucha este corrido Familia Rodríguez hermosa, oye a cantar con cariño César él lleva por nombre, su padre Antonio y amigo No presumen de valientes, ni ricos acaudalados En una troca perrona, con su barba de candado Por el puerto de San Blas, ahora se vienen paseando Ángel escucha el parecido Familia mujer muy bonita, está escuchando el corrido Doña Sonia ya lo graba, Doña Romelia con su cariño Vamos a mandar un saludo especial a Cristina Yarín, a la empresa de trabajo Y bien amigos César, convierten sus amigos a la Tobara, a las Islitas, a la Piedra Blanca Vámonos a las Islas Marías en un con cero Ánimo mi gorila, vénganse a rodar De San Diego hasta Las Vegas, Don Antonio es conocido Por la Unión Americana, César tiene sus amigos En Texas a Colorado, Ángel ya escucha el corrido Por el puerto de Vallarta, se andan paseando seguido Y en las playas guayabitos, saboreando sus mariscos Piedra blanca de San Blas, solo tú eres testigo Doña Romelia preciosa, Doña grabó su corrido Vivian ya lo escuchó, y Ángel con su cariño Don Antonio en su nombre, César su hijo y amigo Chau, patates a locasoo, ¡cateado!